Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la señora diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. Sí, yo quiero presentar una cuestión de privilegio contra el presidente Mauricio Macri y su gabinete, porque realmente estamos como diputados, pero también como trabajadores, siendo víctimas de una enorme estafa política. Se acaban de presentar la semana pasada una serie de puntos para un supuesto diálogo nacional, donde se trata de fundamentar que serían acuerdos en los que todos coincidiríamos, porque eso serviría para sacar el país adelante y sacarlo de la crisis. Y yo creo que importa colocar esta cuestión de privilegio, porque justamente tenemos que desmontar esa estafa que se le está presentando a la población. Los 10 puntos son un ataque en regla a cada uno de los trabajadores, de los jubilados, de la juventud, porque es un decálogo de ataque a los derechos de la población. ¿Por qué? En primer lugar, porque se vuelve a hablar de la reforma laboral en nombre de un Estado o de un funcionamiento moderno de las normas laborales. Acá estamos siendo arreciados por suspensiones y despidos, en Arcor, en La Campañola, en Electrolux, en Clarín, en Loma Negra. Esa es la verdadera situación que estamos atravesando los trabajadores. Y cuando se habla de modernizar el sistema de trabajo, de lo que se está hablando es de avanzar en la reforma laboral que no pudieron avanzar como resultado del enorme proceso de movilización popular contra la reforma previsional. Y justamente es por esto que no están pudiendo colocarlo en forma directa, pero las patronales sí lo están colocando en forma indirecta y por eso todas las cámaras empresariales han salido rápidamente a apoyar estos 10 puntos que plantea el gobierno. Vuelve sobre la reforma previsional. Sí, la reforma previsional. Porque quieren reformar el sistema de un modo que sean aún más jubilaciones de subsistencia. Miren, con el próximo aumento que los jubilados van a cobrar recién a partir del mes de julio, la jubilación mínima se va a 11.500 pesos. 11.500 pesos cuando la canasta de pobreza supera los 29.000. Esto es una verdadera afrenta a la población de la tercera edad, pero a todos los trabajadores porque está claro que nos quieren quitar ese derecho al salario diferido que ha sido conquistado con tantos procesos de lucha. Cada uno de los puntos es un ataque. Mantener el equilibrio fiscal que en realidad significa más ajuste, mantener el respeto a los contratos y la seguridad jurídica para los empresarios porque para los trabajadores no. Por eso vemos como la Secretaría de Trabajo deja pasar los recursos preventivos de crisis absolutamente fraudulentos. Para los trabajadores ninguna seguridad jurídica, por eso se modifican el régimen de higiene y seguridad y se mueren los trabajadores como ha ocurrido recientemente en Vaca Muerta donde dos trabajadores petroleros han perdido la vida como resultado de que se han flexibilizado las condiciones de trabajo. O sea, para el trabajador no hay seguridad jurídica, no se respetan sus convenios, pero para las patronales se garantizan cada uno de los subsidios, cada uno de los enormes beneficios que se han planteado en Vaca Muerta, tanto del gobierno anterior como del actual. Y por último, claramente el planteo de honrar las deudas. ¿Qué significa honrar deudas fraudulentas e ilegítimas? Significa que reclaman el compromiso, como ya ha ido gran parte de la oposición completamente funcional y que defiende estratégicamente el mismo programa, a decir que sí, que acuerdan con ese pago y esa defensa del pago de la deuda usuraria y fraudulenta. Lo cual quiere decir que lo que vamos a tener a futuro es más ajuste, puede ser disfrazado con algún cosmético, pero más ajuste porque el pago de la deuda significa que deben seguir realizándose una brutal transferencia de los ingresos de los trabajadores, de los jubilados de la juventud a las arcas de los especuladores, de la Gran Banca Internacional y del Fondo Monetario. Por eso desde el Partido Obrero del Frente de Izquierda rechazamos esta estafa a la población y le oponemos los 10 puntos de los trabajadores porque esa es la verdadera salida para tener un futuro. Significa romper con el FMI, desconocer la deuda usuraria y abrir una reorganización integral de la economía sobre otras bases sociales porque de otra manera los trabajadores, la juventud, las mujeres no tenemos futuro. Muchas gracias. Gracias señora diputada. Gracias.